Bueno, mi nombre es Claudio Dubombeck, soy el Secretario de Planificación Comunitaria del Municipio. En este momento estamos participando del programa del Estado y del Municipio en tu Barrio. Acá en este lugar asesoramos a todos los vecinos con respecto a lo que es Casa de Tierra, Acción Comunitaria, la Dirección de Ciencia y Tecnología. Y bueno, así estamos haciendo lo mismo todos los días jueves por pedido del señor Intendente en los distintos barrios de nuestra ciudad para poder llegarle al vecino y tomar las inquietudes que ellos necesitan. En este lugar vamos a estar hasta el día viernes y en el horario de 9 de la mañana a 16 horas. Esta es la parte del registro provincial de las personas, lo que estamos haciendo acá. Bajamos al barrio de Bucetich para acercarnos a la gente. Hacemos lo que hacemos en el registro, inscripción de nacimientos, extravíos, los DNI 0 años, pedimos las partidas de otros distritos por sistema y pedimos las partidas de cosas de paz, también se las acerca a la gente. La gente viene acá y consigue todo. Tenemos las actas, hace la inscripción de los chicos, hace los DNI, sale todo con gente. Hola, buen día, yo soy Indira, esto es el scan de SUBE, acá estamos registrando todas las tarjetas, las estamos vendiendo y también aplicamos la tarifa social para los grupos beneficiarios. ¿Algún requisito? Tenés que venir con tu DNI en mano, nada más. El resto sale por sistema, no hace falta traer ningún papel. Acá estamos hoy y la idea nuestra de ANSESA es acercar, junto con el Estado de tu Barrio, acercar la oficina de ANSESA a todos los pacientes, a todos los vecinos. La idea es poder agilizar trámites que por lo general se hacen con turno, en el Estado de tu Barrio se permite hacer sin turno, por ejemplo, la presentación del formulario de asignación universal, asignación por embarazo, asignación por nacimiento, algunas consultas de tarjeta argenta, algunas consultas de reparación histórica, el code. Bueno, trámites que por lo general tienen una demanda bastante compleja y los vecinos le puestan acceder a veces a los dais para hacerle el trámite. Y bueno, la idea es poder acercarlo de tal forma de que ellos puedan estar cerquita en el barrio y poder organizar la demanda que tengan. ¿Qué tal? Buen día. Estamos acá en PAMI. Yo soy el jefe de la agencia de José C. Paz y estamos trabajando... En este caso acá lo que estamos haciendo en el stand de PAMI es afiliando nuevos afiliados a la obra social, jubilados que no tenían obra social, bueno, están aprovechando porque la agencia queda en el epicentro de José C. Paz y estamos en el barrio Bucetich, que es un poco alejado, así que aprovechan, se afilian, renuevan medicamentos y hacen todas las consultas necesarias. Vinieron hoy asistentes sociales de PAMI central porque PAMI lo que hace también no es solo obra social, sino que también tiene subsidios por alimento, subsidios por alquiler y demás contenciones a sus afiliados. Así que bueno, estamos participando de este operativo junto a ANSES y junto a todos los organismos nacionales. ¿Hasta qué día están? Hasta el viernes, hasta el viernes 2 de septiembre, de 9 a 14 horas. Bueno, soy Juan del Ministerio de Cultura, estamos con los chicos pintando. Traemos esta actividad para que desarrollen su creatividad también. Una paleta de colores variada. Y después pueden crear también, estamos con los chicos haciendo los rollitos para hacer una artesanía del norte, que son los sitios huichis, también conocidos como Ojo de Dios. Los chicos van trabajando con palitos y lanas de colores y bueno, van haciendo sus objetos que después se pueden... Los chicos van haciendo fila y empiezan a compartir, aparte se les enseña eso a compartir, a pasarse los colores, a imaginar también. Entonces bueno, van creando sus pinturas que después se pueden colgar y ya, esperando que se sequen y después las llevan a su plaza. Sí. Y bueno, ahí tenés... Bueno, nosotros somos de CIPEN, nuestra secretaría. Esto es logística y distribución, área Topolim. Nosotros estamos trabajando tanto con la distribución de los materiales para las obras municipales, hospitales, escuelas, también mejoramientos habitacionales, una ayuda de gente que no tiene su vivienda o en refaccionar las que ya tienen su vivienda. Ahora estamos acá, teniendo a la gente, hay algunas que ya están anotadas, están preguntando sobre la entrega y otras que quieren sumarse a este proyecto. Y bueno, en lo que podemos ayudarlos, se lo ayudará y en lo que no, seguiremos intentando. En el ambiente habitacional se les llama a los que ya tienen hecho. Sí, a los que ya tienen y por ejemplo, no sé, a un aparel le falta revocar, se le da el material para que ellos lo hagan, se va y se les saca una foto y eso queda como un mejor ambiente habitacional. Intralote se les llama, lo que empezamos desde cero, es una habitación y un baño o también habitaciones con medias diferentes para la gente de capacidad. Sí, no sé. Buenos días, mi nombre es Verónica Cardachi, soy coordinadora de la oficina de empleo de la Municipalidad de José C. Paz. Bueno, les voy a contar un poquito, estamos con el operativo El Estado en tu barrio. Nosotros trabajamos en la oficina de empleo. Les voy a contar un poquito también y hace la oficina de empleo brevemente. Nosotros trabajamos con una población de 18 a 24 años y con gente que está en situación de desempleo. Les ofrecemos cursos de capacitación laboral y después le hacemos su historia laboral porque le pedimos su currículum, sus datos y tratamos de insertarlos en su campo laboral. También le damos información sobre distintas áreas para que ellos puedan asesorarse y después también pueden ir a hacer los trámites para los clientes que dependen de las necesidades que cada uno tiene. La oficina de empleo tiene su oficina en Procesa Espeña, 51.11, José C. Paz. Y ahí trabajamos de lunes a viernes de 8 a 15 horas en atención al público. Pueden acercarse todas las personas de la comunidad paseña y ahí lo vamos a asesorar y lo vamos a informar en todo lo que ellos necesitan. Bueno, mi nombre es Veronica Benítez, trabajo para la asociación Familias por la Vida. En este momento tenemos un área en lo que es acción social, es un área de prevención y asistencia a la víctima. Estamos trabajando con un 0800 que es lo que... a donde uno puede llamar por diferentes problemáticas, tanto de boliches, de bares, de lugares de masiva concurrencia donde pueden llegar a encontrar alguna irregularidad. El proceso es llamar, es atendido por un familiar de víctima también y de ahí se deriva al lugar que corresponda para que se tomen cartas en el asunto. Bueno, hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Mónica Carina Sánchez, pertenezco a la Dirección de Juventud. Estamos en el operativo del barrio Ucetich, del operativo que se llama El Estado y Tu Barrio. Actividad es gratuita, es para que la gente se acerque y vea todos los horarios, los días que se puede acercar, simplemente puede acercarse en el gimnasio con una fotocopia de documentos, que la dirección está acá, nuestro director que se llama Andrés Corbalán. El gimnasio queda en el Hipólito Iguigoyen, 1110. ¿Tiene algún horario? Sí, el gimnasio está abierto de 8 a 9 de la noche. Tiene todos los tipos de horarios para la gente cuando tiene que estudiar, a la mañana, tiene el horario para ir al gimnasio para que pueda concurrir a la tarde. Hola, bueno, nos encontramos acá en el evento Nación en tu Barrio, desde la dirección de Turismo Social y Tercera Edad. Estamos ubicados en el CIPEN, Avenida Ramón Falcón, 850. Nosotros estamos atendiendo a toda la problemática de la Tercera Edad y los llevamos a disfrutar a los abuelos que creo que ya están en edad de hacerlo. Así que bueno, los invitamos a recorrer nuestro país con precios accesibles y acomodarlos a como ustedes puedan pagarlos. Los invitamos, estoy aquí para atenderlos, los espero, los quiero mucho. Hola, soy Claudia, trabajo en el Polo, es MEM, en el Ente Ejecutor. Trabajo, bueno, te voy a comentar, acá Argentina trabaja, tiene muchos cursos, está haciendo cursos de caño, bloques, soldadura, electricidad, como lo ves acá, vivero. Bueno, y tenemos unos cursos para la comunidad también, que sería electricidad, sería cerámica, ¿no es cierto? Salen con, para trabajar ya, que la gente viene acá a preguntar porque no tiene trabajo, ¿no es cierto? Y le estamos dando esta información, se están anotando los cursos acá, cursos de locución, ¿no es cierto? Sí. ¿Para dónde estamos? Sí, somos asistentes del Hospital Odontológico Eva Perón y estamos en la campaña de su estado, en su barrio, y estamos haciendo consultas y derivaciones al hospital. Para los chicos que tienen muchas caries, o la gente grande, lo llevamos al hospital para que lo entiendan allá, lo traten como corresponde. Bueno, pertenecemos al área de salud. ¿Hasta qué día estamos? Y bueno, vamos a estar hasta el viernes con la campaña, y de, hasta las 17 horas, 16, según la demanda que haya de gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros somos de la Secretaría de Salud, estamos con el trailer de salud, comunicado operativo, realizando controles de niños, control clínico, el allenado de libretas, estamos hoy con el operativo del barrio en tu casa, sobre la autología del Pimilla, con el cual nosotros les ofrecemos una atención y el allenado de libretas, más que todo a la gente que necesita y que acude a esos operativos. Bueno, mi nombre es Tomás, somos del programa nacional Cuidarse en Salud, lo que estamos haciendo en el marco del programa Estado en tu barrio, ahora en la localidad del Consejo de Paz, es estar vacunando, grandes y chicos, toda la vacuna del calendario nacional, conjuntamente con los camiones sanitarios que hacen atención médica, pediátrica y firma de libreta de lo que es asignación de los alcohólicos. ¿Tiene una estadística más o menos de la cantidad de chicos que están pasando hasta el momento, a pesar de que sean...? Y nosotros tenemos, por lo menos, hablo de lo que es vacunación, alrededor de 200, 300 personas por semana, ya que el Estado en tu barrio semana a semana se va mudando a distintos distritos, nosotros venimos acompañando eso y el promedio es de unas 200, 300 por semana aplicaciones, vacunas. Gente, más cantidad. Listo. Bueno, te agradezco. Gracias.